Hola, ¿qué más? Pues bienvenidos otra vez, mi nombre es Estefanía Gómez para los que no me conocen y el día de hoy les traigo un vídeo que sé que les puede servir muchísimo. Normalmente nos enfocamos mucho en aprender a maquillar los ojos y como que se nos olvida que la piel también es muy importante. Por esta razón quise traer este vídeo que sé que les va a servir muchísimo en el cual vamos a aprender a preparar la piel para el maquillaje. Yo siempre lo he dicho, pero si no lo sabes, yo no soy maquilladora profesional, yo soy autodidacta, aprendí a maquillar practicando mucho, primeramente, segundo, viendo vídeos, leyendo libros de maquillaje, buscando artículos, viendo tendencias y demás, y obviamente pues no me considero una profesional en el maquillaje. He escuchado muchas veces decir un término como un buen maquillador es el que sabe hacer piel. Y realmente pues no es como que lo comparta del todo, pero sí tiene como razón porque finalmente un buen maquillador tiene que saber hacer piel. Porque realmente encontramos personas que tal vez son autodidactas como en mi caso, o personas que no se especializan mucho, o que lo hacen pues por hobby, que no entienden la importancia de la piel. Y una piel mal maquillada, por así decirlo, es una piel que no está maquillada primeramente del tono correcto, que hay una incoherencia entre el tono del resto del cuerpo y el tono en el que maquillan el rostro. Pero esas pieles que dejan cargadas, como saturadas de producto, que no se sienten como naturales, que tú laves y como que crees que le puedes meter la uña, considero que ese no es el trabajo de un buen maquillador. Entonces yo quiero que ustedes aprendan a hacer la piel de la mejor manera posible, que aprendan todos los pasos para preparar la piel correctamente, y que puedan realizar un maquillaje y una piel hermosa, divina, como si fueran todos unos profesionales. Así que si quieres saber cómo preparar la piel para el maquillaje, con qué productos lo puedes hacer y ver de qué manera trabajar para que tu piel se vea mucho más linda con el maquillaje, quédate viendo porque ya vamos a comenzar. Ya tengo los ojos hechos, pero los ojos definitivamente no son los protagonistas el día de hoy. Voy a retirarme el cabello para que no me vaya a estorbar como a la hora de maquillar. A mí esto es algo que me encanta. A mí toda la parte de preparación de la piel es una de las cosas que más me gusta del maquillaje. Obviamente siento que con los ojos es con lo que más podemos como cambiar, pero para mí una piel bien preparada es maravilloso, es súper lindo, y es lo que le da como ese plus al maquillaje. Lo primero que debemos hacer es aprender a elegir los productos correctos para nuestro tipo de piel. Yo sé que hay muchas personas que dicen que como que los tipos de piel no existen porque sería como categorizar a cada persona en un grupo muy pequeño, como piel grasa, mixta o normal, cuando realmente se denomina que hay muchas características diferentes que puede tener una misma persona. Sin embargo, yo apunto mucho a conseguir productos como para pieles grasa porque mi piel yo siento que tiene muchas características a una piel grasa. Entonces yo comienzo la preparación desde el baño, utilizando jaboncitos los cuales me ayuden a limpiar el rostro y que me ayuden a no producir más grasa. Este lo utilizo bastante, para el día a día es súper bueno y me gusta mucho el efecto de luz que deja en el rostro. Y cuando tengo así una ocasión especial y no quiero por nada en mundo que mi piel como que se ponga grasita durante el día, utilizo este jaboncito que es de la marca Natura. Este jabón es excelente, me ayuda mucho a controlar la grasa, incluso no lo puedo usar todos los días porque siento que me puede tender a resecar el rostro y no es algo que yo quiera tampoco. Pero por ejemplo, el día de hoy estuve utilizando este. Y de una a dos veces a la semana utilizo este exfoliante de B2 que es súper bueno para retirar como la piel muerta, se puede usar en el día y en la noche. Dice que es para todo tipo de piel. Este es de uva y la uva tiene como la característica de ser antioxidante. Realmente pues no lo uso todo el tiempo, pero sí lo uso una o dos veces a la semana. Si tú tienes la piel grasa, esto es la maravilla. A mí me encanta pasarme un Pomi con agua micelar como para retirar cualquier impureza que pueda tener el rostro. Y también para dar como un poquito de tonicidad en la piel. Puedes aplicar agua micelar o puedes aplicar un tónico. Yo realmente lo varío. En ocasiones utilizo solo agua micelar, en ocasiones utilizo solo el tónico. Hoy voy a estar utilizando ambas. Este es el tónico de Monceau, es súper bueno. Y es excelente para las personas que tengan características de piel grasa. Hago lo mismo, presiono y lo voy aplicando como a toquecitos en todo el rostro. Ahora voy a poner agua de rosas. Esta me gusta mucho, es de la marca Vibe, se las he recomendado un montón. Huele delicioso y tiene muchas propiedades. Como les digo, lo siempre me paso el agua micelar. Tampoco siempre me pongo el tónico, pero lo que sí hago siempre es ponerme agua de rosas. Ahora voy a estar utilizando esta crema hidratante, que es Hidrogos de Neutrogena o Neutrogena. Es una crema en un formato de gel, más que de crema. Es un gelcito, pero es la delicia. A mí me encanta, una de las cosas que más me gusta hacer cuando hago piel, es aplicarme esta crema, porque se siente deliciosa, deliciosa. Le esparzo el cuello también. Otra alternativa, si no tienen esta crema humectante, es esta crema, que es demasiado buena también. Es de la marca B2. Esta es la multibeneficios, que tiene miel, colágeno y vitamina E. Limpia, humecta, nutre y protege. Esta crema también es súper, súper buena. Bueno, realmente no importa qué crema humectante uses, lo importante es que uses crema, porque normalmente la gente cree que si tiene piel grasita, no necesitan aplicar crema humectante, pero la crema humectante es súper importante, y mucho más aún en una persona de piel seca. Me voy a aplicar este contornito de ojos, que me gusta mucho aplicarlo cuando me voy a maquillar. Es también de la marca B2, con un puntico así súper pequeñito, es suficiente. Simplemente, siempre lo aplico solamente hacia afuera, con este dedo, el dedo del anillo, que es el dedo como débil de la mano. Voy a estar aplicando un poquito de este suero facial, ustedes me vieron utilizarlo en el video del desmaquillaje. Este suero no está disponible en mi tienda, pero realmente si lo encuentran, maravilloso, porque me lo han preguntado mucho, pero no lo tengo disponible. Cuando es para maquillarme, pongo muy poca cantidad, y lo pongo principalmente en esta zona, que es la zona que tengo como más seca de mi rostro. Normalmente en la noche sí lo aplico en todo el rostro, pero para maquillarme, solamente como que lo concentro en una pequeña cantidad, como en esta zona, y también lo estoy haciendo porque la base que voy a estar utilizando es una base muy, muy mate. Y bueno, a este punto pasaríamos a otro producto que es muy importante en el día a día, y les estoy hablando del protector solar. Yo soy una persona que cuando me voy a maquillar, así como para una ocasión súper especial, no me pongo protector solar, que me da mucha pereza, pero realmente sabemos que el protector solar es uno de esos pasos súper importantes para la piel. Ese es en gel, en formato de gel, es de la marca Umbrella. A mí me gusta mucho porque tampoco me produce como grasita, entonces queda como con una sensación rica en la piel. Después de este punto vamos a pasar a aplicar el primer, si utilizamos primer. Yo en mi día a día no utilizo primer, pero para ocasiones especiales, por supuesto que claro que sí. Y voy a estar utilizando el mejor primer que he probado en marcas colombianas. Esto pensando obviamente en mis necesidades. Yo soy una persona de bastantes poros, y este primer para poros es maravilloso. Lo pongo concentradito como en la zona como más crítica, como donde tengo más poros o más textura, en esta parte de acá. Y ahora sí, después de toda esta guachapita, de este montón de cosas que me puse, vamos a pasar a la base. El día de hoy voy a estar utilizando esta base, que es de Dolce Bella. Yo les había grabado un video de siete bases colombianas, pero resulta que sucede que no me di cuenta, y salí borrando dos clips, entonces quedaron cinco bases. Entonces, no sé, creo que ese video nunca lo van a ver. Entonces voy a estar aplicando esta base de Dolce Bella con una brocha. Esta base solita, como tal, tiene una cobertura excelente. Trabaja hermoso. Pero yo quiero más, y cuando queremos más cobertura, lo ideal es ponerlo con una brocha. Y me voy a estar ayudando de una esponja, para que me quede como un acabado más natural. La idea es no poner demasiada cantidad de base, no es necesario. Y por ejemplo esta, con un puntico cubrí todo el rostro. Miren que la cobertura es hermosa. Esta base se ve divina. Y miren que la base fluye perfectamente con mi cuello. No hay una diferencia. Como hay una preparación tan buena previamente de la piel, la base trabaja demasiado fácil. Miren que en cuestión de nada ya tenía lista como la piel. Voy a pasar ahora el corrector, y voy a estar utilizando el Bogue Resist en el tono vainilla. Y simplemente lo voy a difuminar. Podemos hacerlo con una esponja, o también lo podemos hacer con una brochita. Estas brochas son súper chéveres para difuminar el corrector. Esta es la C5 de Atenea. Hoy no me voy a concentrar en contornos, ni productos en crema, nada de eso. Vamos a pasar a sellar la piel, y voy a estar utilizando este polvo, que se ha ido convirtiendo de poquito a poquito, en uno de mis polvos favoritos. Les estoy hablando del polvo HD de Dolce Bella. Yo utilizo el tono número 2, y realmente les puedo decir una cosa, este polvo funciona excelente. Primero, debemos cerciorarnos de no tener ninguna línea de expresión marcada, o ninguna parte como con producto acentuado, antes de pasar a sellar. Lo voy a sellar en una técnica muy conocida, que es el baking, que es una técnica que se utiliza como hornear la piel. Esto lo que hace es como adherirse muy bien a las partículas, como húmedas de la base y el corrector, y así hacer como una capa para que nos dure mucho más el maquillaje. Personalmente no me gusta hacer un baking muy extenso, porque tiende a verse muy reseca de repente la piel. A mí me gusta hacer como un mini baking. Lo vamos a hacer directamente con la esponja, y vamos a tomar un poco de producto, y vamos a ponerlo como a presión, principalmente en las zonas donde se desgasta más el producto, o donde se tienden a acentuar más las líneas de expresión. El baking también me gusta mucho utilizarlo en esta zona, y me gusta mucho hacer como contorno con baking. Simplemente voy a tomar la esponja, y voy a hacer como una rayita, como en la parte de abajo, donde terminaría el contorno. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Y también me gusta mucho ponerlo a los laditos de la nariz, si tenemos líneas de expresión en la frente. Y es súper importante, regreso al punto de que no se nos dé a la piel cargada, es súper importante que cuando aplicamos tanto producto, y aplicamos una base de alta cobertura, nos quedemos con un polvo suelto, translúcido. Porque realmente si hacemos esto con un polvo compacto, vamos a estar aportando más peso en la piel, entonces la piel se va a ver como que cada vez más, y más, y más cargada, y la piel no va a quedar con una apariencia para nada natural. Yo realmente lo dejo muy poco tiempo, solamente lo dejo como un ratico, unos segundos, y ya paso a retirarlo mientras lo voy esparciendo por el resto del rostro. Y como pueden ver, la piel no se ve para nada cargada, la piel se ve hasta con una apariencia bastante natural, y esto se debe realmente a todo el trabajo previo que hicimos, que la piel se vea como natural, como no tan cargada. Cuando el rostro queda de esta manera, queda como sin dimensión, queda como parejo, como derecho, como si hubiéramos estocado completamente todo junto, como sin notar sombras ni luces, entonces esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer contorno, mi forma favorita de hacerlo es en polvo, me gusta mucho utilizar este de Milani en el tono 07, voy a tomar esta brochita angulada de la marca Atenea, que es la A4, y voy a comenzar en esta zona, marcando un poco el pómulo, pero lo voy a hacer de una manera muy suave. A mí me gusta hacer como un 3, como esto y esto, para agarrar también un poquito en esta zona. Voy a hacer en esta parte también un poquito, como para que quede distinguiéndose el cuello y la cabeza. No me voy a concentrar tanto en explicarles el método de cómo contornear, más adelante les hago un video específico de eso. A mí me gusta mucho hacer esta, por supuesto la nariz. Y listo, ya como que no me veo toda plana, y vamos a devolverle color al rostro, y esto lo vamos a hacer con la ayuda del rubor o del blush. Este sin duda se ha ido convirtiendo en uno de mis rubores favoritos, es el tono bronce de los rubores luminosos de Koi. Esto lo puedes hacer con un rubor mate o un rubor satinado, últimamente estoy matada de la dicha con estos rubores. Simplemente lo voy a aplicar sobre el contorno, haciendo como golpecitos. Lo voy a intensificar un poquito más, porque en la cámara no se ve tanto. Y vamos a pasar a una de las cosas que más me gusta de hacer la piel, y es el iluminador. Para eso voy a estar utilizando la paleta de iluminadores de tonos, realmente me gusta muchísimo. Y de esta paleta voy a estar tomando el tono champán, con la brocha, que no tiene número, pero es la de iluminador, de Ateneo. Y simplemente vamos a empezar a hacer como unos trazos suaves, lo voy dirigiendo hacia atrás. Si hay un producto que le devuelve la vida al rostro, es el iluminador. O sea, como que volvemos a tener una piel súper luminosa. Yo aplico iluminador, obviamente en esta zona, lo aplico también en la punta de la nariz, y lo aplico en el puente. También me gusta aplicarlo en el arco de acupido, y en el mentón. Y prácticamente ya está lista la piel. Hay personas que se aplican agua de rosas como para sellar la piel, pero yo considero que no es para sellar la piel, obviamente no es un fijador. Es simplemente como para refrescar la piel. Vamos a utilizarla. Pero así, súper poquita cantidad, no nos pongamos un montón de agua de rosas. Y ahora sí, vamos a pasar al fijador, y yo he estado utilizando este de Magia Rosa, que dice que es un refrescante rocío, humectará tu piel y hará que tu maquillaje dure por más tiempo, y realmente es muy bueno. Lo he venido utilizando desde hace unos días, y realmente me ha gustado muchísimo. Lo voy a poner retirado. Y bueno, realmente les puedo asegurar que su piel se va a ver con un resultado supremamente diferente, así no realizáramos toda esta preparación de la piel, que realmente es súper importante hacerlo, y mucho más aún cuando queremos lograr un maquillaje súper lindo, porque recuerden que el maquillaje no son solo los ojos. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, no olvides darle like. Si no te has suscrito, ¿qué estás esperando para hacerlo? Y no siendo más, me despido de ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión. Les mando un abrazo enorme y un beso gigante. Hasta la próxima. Chao.